Música Bueno chicos, vamos a empezar con el día 1 de las preguntas de Paymon, el día 25 de las preguntas de Paymon Que son 3 días, ya, de las 1000 preguntas de Paymon, que hemos hecho este evento un montón de veces ya Y bueno, pues rehacerlo ya es que es como una tradición en el canal, ya lo tenemos, ya lo repetimos todo el rato Para acceder al evento, yo voy a acceder desde aquí, desde el Twitter, vale, vamos a acceder desde acá Vamos a darle aquí, pero a ver que esto cargue, vale, aquí está mi cuenta, perfecto, con mi UID, todo guay Y aquí ponemos comenzar a responder, recordad que tenemos 10 intentos, podemos reintentar un montón de veces, vale No hay ningún problema, pero bueno, las preguntas suelen ser un poco tricky, a veces son un poco cabronas, ¿no? Vamos a verlas, venga, vamos a ver qué tal A ver Comencé a responder Tras activar la habilidad definitiva de Xiao, este perderá vida continuamente Si su nivel de vida es demasiado baja o morirá, eso es falso Xiao no muere No muere por su ultimato Todas las construcciones de geo de Song Li Ningguang y el viajero se pueden escalar La de Ningguang no se puede escalar, creo, la de Ningguang creo que no se puede En el apartado de exhibición de personajes es posible ver el detalle de los personajes de tus amigos, verdadero o falso ¿Era exhibición de personajes? Creo que sí No Claro, porque es otra parte Vale, vale, perfecto Bueno, pues esta la respondemos después ¿Quién es esa amiga de rojo y de carácter explosivo que menciona Razor? Es Klee ¿Vale? Sé que no se ve por mi cara, ¿vale? Voy a ponerlo un poquito más pequeño Porque la verdad es que tengo la cabeza muy grande Voy a... Ahora mismo estoy en modo gigante Vamos a ponernos por aquí Venga, que estamos más cómodos ¿Cuál de los siguientes animales salvajes se puede capturar con el nuevo artilugio de red de obigüidad? ¿Y yo qué sé? ¿Loco? ¿Para mí todos se pueden capturar? No sé, ¿cuáles se pueden activar? ¿El gato del norte, mi mamante? ¿Vamos a poner el gato del norte? Pues no, el gato del norte no es No tengo ni idea de qué gato es, ¿vale? Ni idea Siguiente pregunta ¿Cuál de los siguientes objetos es imposible que aparezca al romper un árbol de montaña? A ver Creo que menta ¿Vale? Creo que menta Menos mal, ¿vale? Hacerte algo Cuando el hipóstasis crío de Aleth está a punto de ser derrotado Comienza a atacar arrojando fruto de escarte a sus enemigos ¿Cuántas veces hay que atacarlo para romper su escudo? Tres veces creo que era Sí La fuerza de los escudos de cristal creados como resultado de la reacción de cristalización Tiene relación con la maestría elemental del personaje que lo desencane Desencadene, ¿no? Exactamente, sí ¿Eh? ¿No? Claro, porque con su nivel sí Su nivel sí tiene que ver Esto es un error Es la maestría y el nivel La vida y la defensa no tienen nada que ver, que yo sepa Al activar la armadura calcinante de toma Se añade un escudo al instante Ahora calcinante de toma Sí, ¿no? Soy un patán Al luchar contra la hipóstesis de Electro Aleph ¿Cuál de los siguientes elementos es incapaz de reducir la vida de las barras cristales de sus ataques? Hidro y crío, supongo, ¿no? Vamos a poner crío es evidente que no va a poder ¿Vale? Pues no, es hidro ¿Vale? Dios mío Hay que repetir Hay que repetir porque hemos hecho Una Hemos hecho un desastre ¿Vale? Hay que repetir ¿Vale? Podemos repetirlo Podemos repetirlo Venga New intento ¿Ok? New intento Vale, todo esto está bien Déjame repetir, por favor Déjame repetirlo Venga, ya lo podemos desafiar de nuevo A ver ¿Qué tal sale esta historia? A ver Esto era falso Al final, ¿no? Porque era la contraria Solo hay dos respuestas ¿Vale? ¿Cuál de los siguientes animales salvajes se puede Se puede capturar? Vale, el gato del norte no era El gato de Otejade Tampoco es ¿Vale? Vamos a estar luchando con el gato hasta que nos ha olvidado Porque esto Esta pregunta tiene trampa Es verdadero Ay, coño Lo volví a hacer mal Era falso Dios mío Soy un desastre Al activar trampa o lo que sea Es falso Muy bien Vamos ahí Poquito a poco Y aquí era Hidro Muy bien Ahora sí Ahora podemos desafiar de nuevo Otra vez Vamos a ver Gato de Otejade Y del norte No era Gato de nieve gris ¡Hombre! Menos mal Y aquí era Verdadero ¿Vale? En la pregunta de la maestría Es verdadera Pero por qué Si me equivoco Es falso Vamos a repetirlo Dios mío Soy lo peor Debo ser el peor El peor Haciendo las preguntas ¿Vale? Soy un desastre Yo creo que parece Os prometo que no lo hago aposta ¿Vale? Solo simplemente Es que soy tonto ¿Vale? Vamos a darle a esto Vamos a darle a esto ¿Vale? Y vamos a ir ahora De nuevo A hacerlo por última vez ya Venga Aquí estamos Otra vez Con la pregunta Que ya vamos equivocándonos Todo el rato ¿Vale? Y es Era Era falso Era falso Aquí ¿Vale? Por favor Al fin Bravo ¿Vale? Bravo Hemos terminado el evento Lo podemos compartir ¿Vale? Y hasta aquí llegaría Lo que sería Las preguntas de Paimon Versión Inútil Desde hace tanto tiempo Que no las hago Ya no se me dan nada bien Espero que os haya gustado Si es así Suscribíos Like Comentarios Atentos a la pestaña de comunidad Y por supuesto Pasad a conocerme por Twitch Al ato del mediodía de España Para que me vayáis faileando Como aquí ¿Vale? Porque aquí Siempre lo hago Como siempre os digo Muchas gracias por haber visto el vídeo Os quiero muchísimo Y hasta la próxima chicos